La Navidad, esa época de amistad, de amor y de quebraderos de cabeza pensando en regalos. Pero tranquilos amigos y amigas, porque vengo a acabar con ese sufrimiento. Bueno, solo han referido a los regalos de Navidad, al otro mejor llamáis a un psicólogo y listo. Y es que lo que os traigo en este vídeo son algunas tiendas con regalos para hacer felices a vuestro amigo más friki. No os preocupéis porque en la descripción del vídeo pondré los enlaces a todas estas páginas web. Antes de nada, quiero deciros que esto no es un anuncio, no me pagan ni nada de eso. Simplemente son páginas que yo conozco y que creo que molan bastante. En primer lugar os traigo By Ribosoma, una tienda que desde que descubrí la verdad es que sueño con tener alguno de sus diseños en mi armario. Recientemente he descubierto que también tienen una tienda en Redbubble, donde puedes usar sus diseños para decorar lo que te apetezca. Carcasas de móvil, tazas, tu perro... Tienen diseños super variados, de matemáticas, física, química, biología general, lo que se os ocurra. La siguiente página es muy específica. Si tenéis algún colega que se dedique a la inmunología y que además sea fan de Juego de Tronos, sin duda las camisetas de científico indignado les van a encantar. Sin duda mi favorita es esta, se acerca el antígeno. La página web donde tiene alojados sus diseños es latostadora.com así que los que hayáis comprado en esa web ya sabéis el material de las camisetas, la calidad, etc. Si sois más de regalar libros, existen colecciones de biografías de científicos que son muy interesantes. Algo que me llamó mucho la atención del proyecto Colección Científicos es que cada uno de sus cómics sale a través de crowdfunding. El crowdfunding ya sabéis más o menos cómo funciona. Se pone un tope límite de dinero y la gente va donando hasta llegar a ese tope. Una vez que se llega, el proyecto se lleva a cabo. En principio Colección Científicos iba a formar parte del CSIC, pero cuando llegaron los recortes, Colección Científicos fue de los primeros en irse al garete. El dibujo es chulísimo y tiene muy buenas críticas. Vamos, que yo esta Navidad me he pedido uno. Ahora mismo solo están disponibles los cómics de Ramón y Cajal y de Marie Curie. Si tenéis algún amigo de esos que dicen, ay, es que yo soy de letras, a mí de ciencias no me hables. Regadadle uno de estos cómics, por favor. Es lo único que os pido. Ahora, si me permitís, me voy a poner un poco en plan teletienda. ¿Conoces una pareja que va a tener un bebé pronto? ¿Tienes un amigo que siempre está constipado? ¿Quieres que tu sobrino se dedique a la ciencia pero es muy joven para el quimicefa? ¿Giant Microps es lo que estás buscando? En esta página web lo que compras son peluches de seres microscópicos. En esta web podéis encontrar desde el virus de la gripe hasta células humanas como óvulos y espermatozoides. Echadle un vistazo a la web porque la verdad es que son todos muy adorables. De hecho, de esta página web salió Neuri, que los más veteranos la conoceréis bastante. Y bueno, la última web que os voy a enseñar se nos sale un poco de presupuesto, pero es el detalle definitivo. Dicen que el diamante es el mejor amigo de la mujer, pero se equivocan. El mejor amigo de la mujer es un colgante con la estructura química de la serotonina. Para todas esas científicas alérgicas a los metales como yo, que apenas pueden arreglarse porque la mayoría de cadenas y cosas así son demasiado estándar, este es vuestro sitio. Pendientes de cromosomas, colgantes de árboles filogenéticos, anillos con forma de hebra de ADN. ¿Quién no quiere eso para adornarse para los eventos especiales? Y aunque ahora mismo lo único que puedo hacer es llenar el carrito, ver lo que cuesta y llorar, os prometo que algún día serán míos. Y este ha sido el vídeo de esta semana. En este vídeo os traigo dos preguntas. Por un lado me gustaría saber si ya tenéis los regalos de Navidad comprados o sois de esas personas que esperan hasta el último día. Y por otro lado me gustaría saber qué queréis vosotros estas Navidades. Yo este año, como he sido muy buena, le he pedido a los Reyes Magos, porque en mi casa somos de los Reyes Magos, que por favor me traigan más Patreons. Y dicho esto, solo me queda pediroslo de siempre. Un like si os ha gustado, que lo pongáis en favoritos si os ha encantado, y vernos aquí la semana que viene con otro Sábado Cultureta. ¡Hasta pronto!